Me deleito en tu presencia al sentirte en tu ser Porque llenas mi alma con tu grande poder Jesús mi alma te exalta en señal de gratitud Son muchas las virtudes que recibo de ti Entre más te alabo más te siento Y yo no puedo dejarte de alabar Porque tú invades mi alma y pensamiento Y es inexplicable lo que siento por ti Entre más te alabo más te siento Y yo no puedo dejarte de alabar Porque tú invades mi alma y pensamiento Y es inexplicable lo que siento por ti Jesús de Nazaret Por favor llévame pronto a vivir en santación Es mi mayor anhelo gozar la eternidad Termina la obra que empezaste un día en mí Cuando tú me sacaste de tinieblas a tu luz Entre más te alabo más te siento Y yo no puedo dejarte de alabar Porque tú invades mi alma y pensamiento Porque tú invades mi alma y pensamiento Y es inexplicable lo que siento por ti Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret ¿Buenos de Anz., María del Pláanzo...?